Música Éramos cuatro distintos iguales junto a la fogata Mientras que afuera pasaba el hielo, uno soñaba con huesos eternos Otros con pájaros de tercio pelo, y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro, uno para todos, todos para uno Hasta con quinto llego de improviso, te hablo al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor, bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladrare El gato, sin nadie a quien mollare Y yo, bailando con mi soledad Música Éramos cuatro distintos iguales junto a la fogata Mientras que afuera pasaba el hielo, uno soñaba con huesos eternos Otros con pájaros de tercio pelo, y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro, uno para todos, todos para uno Hasta con quinto llego de improviso, te hablo al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor, bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladrare El gato, sin nadie a quien mollare Y yo, bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor, bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladrare El gato, sin nadie a quien mollare Y yo, más solo que la soledad Música Y yo, más solo que la soledad